Música Comienza a reducirse la baraja de candidatos para la alcaldía de Medellín. Uno de los aspirantes renunció y se adhirió a otra candidatura. Y por eso hoy son la comidilla política en Hora 13 Noticias. Música El concejal y precandidato a la alcaldía de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, madrugó para adherirse a otra candidatura. Después de hacer unos análisis con el equipo de trabajo, con el senador Liscano, el representante Lemos, el diputado Rodrigo Mendoza, llegamos a la conclusión de que Gabriel Jaime Rico tiene un parecido en nuestra forma de hacer política, en nuestra forma de pensar del ciudadano y entonces decidimos unirnos a él, acompañarnos en este proceso. Es un compromiso que nos llena de felicidad y a mí particularmente me entusiasma mucho para seguir caminando calle a calle porque vamos logrando la unión que fortalece y unidos, venceremos y logramos la fuerza. Jesús Aníbal sigue en campaña, pero para el consejo. Yo si gire, pienso que voy a ser cabeza de lista en el partido de la U, pues es conocido por ustedes, que yo soy el concejal más votado en la ciudad de Medellín, con todo lo que nosotros tenemos hoy, lo que hemos, de igual manera, podido subir con nuestro trabajo en esta ciudad, pienso que podemos arrastrar uno o dos concejales más para el partido de la U. Por su parte, la campaña de Gabriel Jaime Rico continúa en proceso de recolección de firmas. Yo salgo a la calle a recoger firmas y hablar con la gente y aparece el del partido X y el del partido Y, el del partido conservador, el del partido liberal, el del partido de la U, el de cambio, el del centro, el de muchos otros partidos y el de mucha otra gente, hablando y nos firman porque son las propuestas, son las ideas las que nos ayudan a transformar el territorio. Para el candidato, las firmas tienen la participación de la gente y no excluyen a los partidos. Cuando yo salgo con todo el entusiasmo a recoger firmas, recogemos 3.000 firmas por día y cuando salen los muchachos sin mí, recogen 5.000, entonces ellos me dicen que no salga con ellos para que recogamos más, pero la diferencia está en que cuando yo salgo, muchas veces lo que hacemos es hablar con la gente, compartir y la gente nos invita a su casa, nos cuenta sus problemas, vemos la cocina. Otro que también decidió buscar firmas es Federico Gutiérrez, un camino cada vez más recorrido en las candidaturas regionales. Nosotros vamos por firmas porque vamos convencidos que Medellín necesita candidatura cívica y ciudadana, mi interés no son los partidos, Medellín es más importante que todos los partidos y movimientos juntos, hay que resolver los grandes temas de ciudad, yo me he estado acostumbrado siempre a estar en la calle con la gente. La preocupación por el aval parece secundaria, cuando las elecciones se resuelven es con votos. Los partidos tienen un desgaste lógico y es por las decisiones que toman, es increíble ver cómo para los partidos es más importante los procesos internos que lo que ocurre realmente en la ciudad, por eso mi interés no es eso, nosotros vamos a sumar, esto tiene que una candidatura que sume diferentes sectores, de diferentes equipos políticos, de gente buena.